Juro no voy a esperar a caer otra vez el alma me lo pide Hoy decidí ser mejor para mí, para vos El mundo me llama Porque hoy puedo sentir que he empezado a vivir Con la inocencia que hay dentro de mí Amo esta libertad Aquí estamos aprendiendo, conversando Bueno, siempre uno puede saber un poco más y aprender a estar en paz Y en un estado de felicidad consigo mismo Y esto es lo que Mirta nos enseña a pensar un poquito ¿La estás pasando bien, querida Mirta? La verdad que re bien Bueno, mirá, voy a ir con Tamara antes de que me responda Porque primero, lo prometido, con eso quiero cumplir Tamara, vos que sos la directora del Emporio Edición Y la conductora de Siete Puentes con Tamara Desde el programa de libros por excelencia que tenemos en Córdoba ¿Qué te pasó cuando leíste este libro? Vos que pasan tantos libros por tus manos Y algunos llegan a editarse, otros no llegan a editarse Sin embargo, vos te sentiste identificada con el libro Y quiero tu experiencia personal Y si se lo tenés que recomendar a la gente ¿Por qué la gente tiene que tener este libro? Bueno, gracias Cristian, gracias por tus elogios Antes que nada Y por qué lo recomendaría Porque es un libro que hace bien Primero, antes que nada Es un libro que Además de enseñarnos A estar mejor Es un libro que los va a entretener Y eso habla bien De quien lo escribe Pero uno se siente Totalmente identificado Con cada una de las historias Y hace un rato te comentaba esto De ¿Qué cuentos nos queremos contar a nosotros mismos? Y hacia dónde queremos ir Y creo que De eso habla el libro De que las posibilidades están Dentro nuestro Y hacia ahí Es que tenemos que ir Por eso esto Cuando a uno en la vida Le suceden cosas Y dice Basta Es hasta aquí Y por allá vamos Bueno Este libro Da las herramientas O tips O cosas que uno Tiene adentro Pero que A través de la lectura Nos abre Y nos hace pensar Y reflexionar Acerca de nuestras vivencias Y está en eso En vivir mejor De eso se trata el libro Gracias Tamara Qué lindo escuchar Que haya un trabajo Que nos ayude A sentirnos un poco mejor Yo siempre digo Que hemos venido A este mundo A ser felices Como dice Serrá Que todo cuanto te rodean Lo han puesto para ti No lo mires desde la ventana Y trata No recuerdo cómo sigue Pero estamos en un banquete Donde tenemos que estar Sentados en ese banquete No del lado de afuera Hablamos del libro Como la gente Te encuentra alguien por la calle Y te dice De qué se trata este libro Qué tiene el libro Qué tiene el libro El libro tiene Como yo te decía Como tres partes Una parte en donde Te explica De alguna manera Cómo vos como persona Podés empezar Tu propio camino Y hacer este camino Desde el estar mal Hasta llegar un momento De poder encontrar respuestas Y vivir más feliz Realmente Si la persona Que compra el libro Lo va leyendo Paulatinamente Y va haciendo Los ejercicios Que se plantea Indudablemente No va a ser La misma persona Que empezó a leer El libro en ese momento Hay una transformación Un cambio Que le va a permitir Estar en un estado Cuando empezó Que probablemente Este mal Necesite resoluciones Y problemáticas Y cuando llegue al final Este libro La va a haber transformado La va a haber hecho sentir De otra manera Y haber logrado Algunos de los cambios Que necesitaba lograr Todos No sé Algunos Suficientes Hay tres historias En el libro Hay tres historias Entonces Por eso te digo Una parte Claro Me falta eso Una parte Es ese proceso La otra parte Tiene que ver Con las historias Una historia Es de un empresario Un empresario Sergio se llama Tiene 50 años Y vive todas las dificultades Que tiene el empresario En su empresa Con respecto A todo lo que le pasa La segunda historia Es de una señora Una chica Que el marido La deja Se va con otra Más joven La deja sola Con los dos hijos Y como ella Enfrenta la vida Nuevamente Y como se reconstituye A sí misma Y como se Rediseña Y empieza a vivir De una manera diferente Y logra Superar este problema Y encarar la vida De nuevo Y la tercera Es de un joven De 27 años Que típicamente Termina la facultad De abogacía Y no encuentra Trabajo Si empieza A sufrir Por la búsqueda De trabajo Y no encuentra Soluciones A esta situación Entonces ¿Cómo hace él Para reconocerse Que hay un error En él? Tiene que buscar La forma Para conseguir trabajo Como abogado Que es lo que Él estudió Y empezar a caminar En otras direcciones Que le permite Realmente conseguir trabajo Bueno Ellos van haciendo Distintas cosas A medida que va Transcurriendo el libro Y que les permite Mostrar Como cada uno Fue Transformándose a sí mismo Y por lo tanto Al problema Que planteaban al principio ¿Puedo leer Algún fragmento del libro? ¿Hacia el azar? Sí Pero hay fragmentos Más interesantes Y otros no tantos Encontré algo Sobre el perdón Ah, bien El perdón No está dirigido A otros Perdonar Nos beneficia A nosotros mismos Y realmente Es difícil Perdonar Desde el fondo Del corazón Y dejar Las heridas curadas Pero Debes llegar Lo más cerca De esto ¿Cuál es tu posición Con el perdón? ¿Qué creías hasta ahora? ¿Que estaba bien Odiar A quien te hizo daño? ¿Qué si te hicieron daño Tienes que tomar Represalias? Que si te hicieron daño Tienes que tomar Represalias Que tomar Represalias Es lo mínimo Que debe hacerse Que no hay que hacer nada Pero nunca olvidar Que hay que perdonar Pero no olvidar Que hay que perdonar Y olvidar Pero tienes miedo De que si lo haces Vuelva a sucederte Que hay que perdonar Y olvidar Pero no puedes hacerlo Que hay que perdonar Y olvidar Y crees haberlo hecho ¿Cuál es tu postura Respecto del perdón? Solo piensa Sobre cuál es tu postura Intelectual Sobre el perdón Luego en los ejercicios Vamos a ver Qué pasa Con esta emoción Bueno Esto es como muy importante ¿No? Porque depende De la postura Que uno tenga Con el perdón Mira Hay una cosa Muy Hay una cosa Sumamente importante Que tiene que ver Que La palabra Que usamos Para cada una De las cosas Que pasan No son Intrascendentes Son muy importantes Nuestro mundo Está construido Por palabras Lo que decimos Hace nuestra vida Y la vida De la gente Que nos rodea No solamente Lo que decimos Lo que pensamos También ¿Sí? Esta conversación Que tengo conmigo mismo Y que me digo Cosas Esa conversación Genera que cosas Afuera sucedan ¿Sí? Y cuando hablamos Del perdón El perdón Va a marcar Porque De alguna manera Todos nos pasaron cosas Y en la vida Que vivimos Siempre hubo cosas Que nos hicieron daño Y es De alguna manera Cómo hacemos Con esas cosas Y qué relación Tengo con la persona Que creo Que me ha hecho daño La perdono ¿No? La perdono Como decía el libro ¿Qué actitud Tengo frente al perdón? Hace total la diferencia Hace la calidad De la vida Si puedo perdonar O no Si decido Perdonar o no Entonces La relación Con el perdón Va a plantear Que Va a plantearte Básicamente Qué calidad de vida Vas a tener Sí Pero está en mitad Del libro Casi al final ¿No? Bien ¿Y cuál es tu relación Con el perdón? Yo perdone Sea lo que sea Porque no me sirve A mí el perdón El no perdonar Cuando yo No perdono No es el otro El que se lleva Mi rencor Me lo llevo yo solo Dentro de mi corazón Si yo imagino El corazón Yo imagino El corazón Como un corazón Eso que dibujamos Así Ese corazón Tiene un espacio Si le pongo Una parte De bronca Y de odio Ese espacio De bronca Y de odio No tiene espacio Para el amor ¿Para qué darle Un aporte De mi corazón A alguien A quien odio? Es irrisorio Entonces no Sacale el odio Ponele amor Como es todo un trabajo Yo tengo el dato De que Vos fuiste Y sos De chiquita Siempre fuiste solidaria Siempre Es más Tengo entendido Que tus amigas Venían a tu casa Y te contaban Los problemas que tenían Y vos Prestabas la oreja Prestabas el hombro Y tratabas de ayudar Siempre las tratabas de ayudar Era la amiga Que siempre estaba ahí Para darles una mano Es así Fue el gusto De muy chica Sí, sí Es así ¿Eso te decidió Por la psicología? Yo creo que eso Y también En el sentido Que desde muy chica Justamente por esto Que contábamos De la muerte de mi papá Vi que era necesario Vivir bien Y no vivir tan mal Y bueno Ayudar y eso Hizo la psicología Estamos con nuestro Teléfono habilitado Usted quiere llamar 426703 Quiere enviar un whatsapp Ahí está el teléfono Y nos deja su nombre Últimos tres números Del DNI Este libro A lo mejor le cambia la vida A alguien Esta misma noche Sería buenísimo Mañana Qué lindo sería ¿No? Sería una de esas noches Donde nos iríamos a dormir Con el espíritu Absolutamente regocijado De haber obtenido Este resultado Tengo un mensaje De los televidentes ¿Estás preparada Mirta? Intrigada también A ver Felicitaciones por el programa Quisiera preguntarle ¿Qué significa? A ver Esta es una pregunta Para Tamara Si podemos ir con Tamara Felicitaciones por el programa Quisiera preguntarle ¿Qué significa? El fondo amarillo Brillante en la tapa Del libro Me queda esa intriga Gracias Feliciano Pregunta ¿Hay respuesta para esto Tamara? Y bueno El amarillo Tiene algo de naranja También Y habla de la energía De la energía Así como el sol Que nos ilumina Constantemente Esta figura De esta persona Saltando Como Algo que Logró en la vida ¿No? ¿Y por qué solo? Porque Los logros Se viven De a uno En cada persona Y después Lo comparte Con el resto Por eso Está esta persona Sola Saltando En esta En esta cuestión De ímpetu De lanzarse Y decir Qué bueno Lo que me está pasando Y el amarillo Transmita eso ¿No? Transmite Mucho calor Como Como el sol Que nos ilumina Todos los días De esto Bueno Ahí ha tenido Feliciano La explicación De la editora Del libro Mire usted ¿No? Casi nada Gracias Tamara Y Tamara Le da mucha importancia A la tapa Del libro Que no es Una cuestión menor En la edición Del libro La tapa Su diseño Es muy importante Para que uno Decida relacionarse Con la historia Con la historia Que contiene El libro Hola Muy interesante El programa Me interesa El libro Anótenme Para el sorteo Gabriela Gracias Y María Nos ha llamado Nos deja una pregunta Y la vamos a responder Después del corte ¿Qué significa Coaching ontológico? Es la primera vez Que escucho Ese vocabulario Y yo también No conozco demasiado ¿Nos vas a explicar Mirta En el próximo bloque De lo que se trata? Sí Bueno Nos llaman Estamos en directo Aquí en la noche De Canal 2 Como siempre Compartiendo En voz alta Ya venimos Perdóname Por ver colores En un cielo gris Por convencerme Que a tu lado Iba a ser feliz Perdóname Por entregarme a ti Te imaginé sincero Cuando no era así Y si tenías ojos Eran para mí Discúlpame Pero qué tonta fui Te idealicé a mi lado En mis noches y días Y me aferré a la idea Que tú eras el amor De mi vida Hoy te pido perdón Perdón, perdón Por haberte confiado Sin dudar mi corazón De entregar mi alma A tus brazos Por confiar mi cuerpo En tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia De amor Y te pido perdón Por haber esperado demasiado De un perdedor De un perdedor ¡F biasedándose! Tía que la muerte